La verdad que un día lindo, agradecido en primer lugar con Dios, porque la gente está acompañando. Estoy agradecido a la gente porque en este momento difícil que nos toca vivir, la primera vez que no somos gobierno, pero la gente está y eso es grandioso, vale doble. Y les agradezco a todos los militantes que se han acercado. Bueno, hay militantes de mucho tiempo, históricos, también dirigentes. La idea es un poco reunirse y pasar un día especial, digamos, como decías vos, ¿no? Sí, es festejar el cumpleaños, agradecer todo lo que nos ha dado nuestro partido y no olvidar que esta provincia la generó el Movimiento Popular Neuquino con muchos aciertos, con errores, pero sobre todo con ese movimiento que a mí me gusta recordar, que era el Oído Presto, el de Don Felipe, estando al lado de la gente más humilde y eso hace que nosotros nos sentamos orgullosos en festejar el cumpleaños del Movimiento Popular Neuquino. Juan, bueno, te cambio de tema, ayer estuviste en Chosmalal, ¿qué te pareció justamente la reunión allá? ¿Qué conclusión podés sacar de la misma? Yo creo, yo lo veo con buenos ojos, creo que hay que armar un gran frente, defender los intereses de nuestra provincia, creo que hay que acompañar al gobernador y los legisladores nacionales tienen que pertenecer a un partido independiente o a un frente independiente y nunca a un partido nacional por la situación de Neuquén, porque lo que te decía, que tenemos nuestros recursos y hay que defenderlos. La verdad que estoy agradecido de todo, estoy agradecido de que están llegando vecinalistas de Neuquén a acompañarnos y eso es lindo, uno se siente reconocido y creo que nosotros siempre tenemos que defender los intereses de nuestra provincia porque son los que podemos generar, con los recursos que tiene nuestra provincia podemos generar industria, desarrollo y trabajo que es lo que está necesitando la sociedad. Bueno, ¿el gobernador ya se reunió con usted? Porque bueno, iba a reunirse con el bloque de diputados del MPN pero tuvo que posponer la reunión, ¿cuándo será la misma? La verdad que se pospuso por lo de Pereira, pero sí quedó a detallar el momento que nos reunamos, pero sí el bloque del movimiento popular Neuquén va a juzgarse con el gobernador. ¿Todo el bloque? Digo, porque también hay un sector importante que es el sector petrolero, ¿no? No, el bloque está trabajando juntos, nos vamos a juntar, por ahí hubieron puntos que no estábamos de acuerdo, yo tampoco estuve ahí en ese punto que por ahí no se acompañó, porque entendíamos que más impuestos para la gente en este momento tan difícil, nos quedó ahí la duda, entonces decidimos no acompañar porque tenemos un compromiso y compromiso con la gente. Bueno, ¿y qué se espera de ahora más en adelante del Partido Provincial del MPN? Más allá de lo que pueden llegar a armar en este frente Neuquino. Trabajar duro con nuestro referente, con la gente que tiene experiencia, recorrer la provincia, estar presente con el militante y seguir levantando la bandera del movimiento popular Neuquino que marcó el camino de la independencia de los partidos centrales y si ahora se conforma un frente independiente a los partidos nacionales, obviamente que nosotros vamos a estar ahí dentro de ese frente. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Muchas gracias.